Máximo es un santo del pueblo, no es un santo de iglesia, es un dios mal. Él ayudó a Jesús y Él ayuda a todos los hermanos pobres. Él sacionó a hacer muchas milagras aquí en Sunil. Él lo da, dinero. Que eso que se promueve ahí es la fe, esa fe. Pero de que hace mal, hace mucho mal. De que destruye vidas, destruye vidas. ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta fue esta, me llaman Máximo. No había ninguna duda para mí de que es el demonio el que se esconde detrás de esta figura. La dualidad de las energías, bueno y malo, va unido. No hay nada que esté independiente en el universo. Le escuché al diablo. No saben cómo cobro yo los favores que hago. ¡No sabía! No sabía. Gracias por ver el video